Muy buenos días. Nuestra lectura en el día de hoy para hablar acerca del apóstol Pedro está en Marcos capítulo 2 versículos 1 al 12 y también en el capítulo 9 del mismo evangelio versículos 33 al 37. Recordad que en el cuadernillo en la primera parte de la hoja siguiente tenéis un espacio para copiar uno de los versículos que os llame más la atención o una frase. Yo he copiado la de Marcos 2 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. El énfasis de este día está en que precisamente es en el evangelio de Marcos donde se nos describe las veces que el Señor estaba en casa y se habla de esto de una manera muy íntima, muy especial y es precisamente creemos la casa de Simón Pedro y de Andrés su hermano o por lo menos la casa donde él vivía con su esposa y con su suegra donde el Señor realizó el milagro de sanidad al quitarle la fiebre. En este caso en Marcos 2 el Señor está en la casa de Pedro y hay una aglomeración de personas tan grandes que han venido para escuchar al Señor y para observar sus milagros que cuatro personas que traen un paralítico encuentran imposible entrar en la casa. Entonces deciden subir al techo, hacer un agujero y bajar al paralítico delante del sitio donde el Señor Jesús se encontraba. Así que esto sin duda alguna debió causar un perjuicio significativo para la casa, para el dueño de casa que probablemente era Simón Pedro. Sin embargo el milagro, la obra maravillosa que el Señor Jesús hace y la lección impresionante que va a dar a los fariseos y a toda la multitud allí congregada hará que el daño que se produce en la casa quede simplemente como una anécdota más. Ahora yo quiero destacar el comentario que encontramos en el día de hoy porque precisamente habla de las distintas oportunidades donde el evangelio de Marcos nos dice que el Señor estaba en casa, en el lugar donde a los discípulos les dio lecciones muy particulares donde trabajó las discusiones que se producían en sus vidas con el anhelo de ser de los los primeros, de ser los mayores y el Señor toma un niño y lo pone en medio, en fin, lecciones verdaderamente inolvidables y fundamentales en la experiencia cristiana. Así que ahora Marcos capítulo 2 nos destaca algunas cosas muy pero muy interesantes. Primeramente tenemos que señalar la multitud congregada allí. Dice que es Marcos quien menciona que esto sucede en Capernaum y así como en este caso cuando Cristo está presente en nuestra vida y en nuestro hogar otros se van a dar cuenta. La gente viene a la casa de Pedro. Algo sucede en Capernaum. Sin duda alguna el Señor va a manifestar su poder y esto hará que las personas se sientan atraídas al Señor. Oh si pasara eso en nuestras vidas hoy. Tenemos que reflejar a Jesucristo. Tenemos que hacer ver a las personas a nuestro alrededor que en nosotros hay algo diferente, que en nosotros está la presencia del Espíritu Santo, el representante mismo que Cristo nos dejó y cuando esto se refleje en nuestras vidas las personas van a sentirse atraídas precisamente a nuestros hogares. Luego quiero destacar no sólo la multitud congregada sino el mensaje proclamado. Dice que el Señor vino a traer al mundo un mensaje de salvación. Esta era su misión principal. El Señor no estaba allí para entretenerlos, estaba allí para instruirlo. La palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra que atrae, instruye y luego tiene efectos salvíficos en la vida de la persona que la recibe. Por eso es que nosotros somos llamados también no a predicar nuestras ideas políticas, no a predicar nuestras preferencias denominacionales. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que Pablo le recomienda a Timoteo en su segunda carta capítulo 4 y versículo 2 le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, exhorta con toda paciencia y doctrina. No sólo tenemos que predicar la palabra, tenemos que hacerlo en todo lugar. En Hechos capítulo 20, Pablo despidiéndose de los de Éfeso que han venido hasta Mileto para encontrar un último encuentro con él. Dice Pablo y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y de enseñaros públicamente y por las casas. El mensaje del Evangelio no sólo tenemos que darlo en todo momento, sino también que en todo lugar. Tenemos que aprovechar toda ocasión, toda oportunidad posible y hacerlo en todo lugar. También tenemos que hacerlo de una manera singular, de una forma sencilla. Dice Pablo escribiendo a los Corintios capítulo 1 y versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y en el capítulo 2 de la misma carta les dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. La sencillez del Evangelio no requiere fuertes argumentos, no requiere que nos esforcemos en dar palabras grandilocuentes. El Evangelio debe ser proclamado con toda sencillez, con sinceridad, y esto significará hacerlo en el poder del Espíritu. En Hechos 1, 8, el Señor les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pues esa debe ser lo que marque nuestra disposición. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. Así que hemos de presentarnos voluntariamente y le hemos de decir al Señor hoy, Padre, cuenta conmigo. Quiero ser tu embajador, quiero ser tu portavoz, quiero ser aquel que uses para llevar el Evangelio a toda persona, en todo lugar, en todo momento, con toda sencillez y con todo el poder del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que se proclama? Pues lo que se proclama es el poder del perdón, el perdón de pecados. En este milagro, el paralítico baja delante del Señor y lo singular de este milagro es que el Señor le habla del perdón de pecados, la importancia de la salvación por encima de la sanidad. Lamentablemente, a veces hoy proclamamos más la sanidad que la salvación y es lo primero, lo importante, lo trascendente. Es cierto que hay veces que Dios quiere sanar y puede sanar y quiere sanar, pero esa no debe ser la base de nuestra proclamación. Nuestro mensaje es un mensaje de perdón de pecados. De esa manera, la atención de los observadores se elevaría de lo importante a lo más importante, a lo trascendente y la esfera de valores temporales a la de los valores eternos. Porque al fin de cuentas, la sanidad era una sanidad física. Los efectos serían temporales y lo fueron. Aquel hombre salió sano de aquel lugar y eso le transformó la vida. Pero lo importante era su destino eterno. Lo importante era que sus pecados fuesen perdonados. ¿De qué valdría que él solo hubiese sido sanado? Pero luego se perdiera por toda la eternidad. Por eso tenemos aquí la resolución ejemplar de parte del Señor en el versículo 3 y el versículo 4, que se aprecia de forma especial de dónde había surgido el mal. El Señor en el verso 3 le habla del perdón de pecados. Es decir, se hace innecesaria la intervención de Jesucristo. Esto nos refleja el poder paralizador del pecado. Es cierto que no siempre el pecado tiene consecuencias físicas en la vida de las personas, pero otras veces sí que lo tiene. Y en un sentido espiritualmente siempre lo tiene. El pecado paraliza. El pecado hace que la vida se desarrolle de una manera anómala. Una persona paralizada vive limitada, vive confinada a una camilla, a una silla de ruedas. Y es cierto que hay personas que viven así y se desarrollan y hacen deportes y alcanzan cosas extraordinarias y damos gracias a Dios por ello. Pero en esta hora la reflexión tiene que ver con otro tipo de parálisis, la parálisis espiritual. Cuántas personas, incluso paralíticas y atadas a una silla de ruedas, son paralíticas espirituales y no lo saben porque pueden alcanzar logros deportivos y de muchas maneras esforzándose a pesar de sus limitaciones. Pero si no conocen al Salvador, si sus pecados no son perdonados, si no solucionan el problema de la vida eterna, entonces tienen un problema mucho mayor porque tienen un problema que les paraliza para vivir una vida de victoria, de libertad, de trascendencia eterna. Y ahí vemos el interés de los amigos. Sin la ayuda de aquellos amigos, el paralítico no hubiera podido llegar hasta el Señor. Hoy hay muchos que jamás llegarán al Señor a menos que sean traídos por sus amistades, a menos que nosotros les llevemos al Señor. Alguien dijo que podríamos ponerle nombre a estos amigos y me parece algo interesante. Obviamente es algo anecdótico, es una reflexión que no pretende ser dogmática, pero sí que nos deja una alegoría y una enseñanza interesante. Por ejemplo, alguien sugirió que uno de los amigos se se llamaba simpatía, el otro se llamaba cooperación, el otro se llamaba generosidad y finalmente un cuarto se llamaba perseverancia. Debiéramos procurar ser amigos con esas virtudes. Si hubiera más amigos que atraen a otros a Jesucristo, habrían más personas que se salvan. ¿A cuántos hemos llevado al Señor por nuestro testimonio personal o por una palabra oportuna? ¿A cuántos hemos ofrecido ayuda personal o los hemos llevado a los cultos de la iglesia o les hemos comunicado el mensaje de vida y salvación? Es interesante notar que estos hombres hicieron el trabajo en equipo, ya que uno solo no hubiese podido llevar al paralítico hasta Jesús. Y esto nos habla de una iniciativa determinada, es decir, hacer un esfuerzo para superar las dificultades, no dejarnos vencer por ellas. Y así cuando trabajamos mancomunadamente, influenciaremos en aquellos que son mutuamente nuestros conocidos para traerles a los pies del Señor. Y dice la Escritura que el Señor, al ver la fe de ellos, jamás consideró la acción de estos hombres como una actitud atrevida o una indiscreción o una interrupción, sino que la demostración de un interés que promovió el poder de Dios para transformar la vida y la situación del paralítico. Mi oración escrita en esta mañana es, amado Padre, hoy quiero darte gracias por entrar en mi casa, mi cabaña, ser en ella el hueste principal, el dueño y el Señor. Presento mi vida hoy otra vez a ti procurando honrarte en ella y que la uses para tu obra y para tu gloria. Ayúdame Señor a ser efectivo presionando, trabajando y animando a aquellos que están a mi alrededor para traerles a ti y que tú obres maravillas de salvación en sus vidas. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga, os espero mañana. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!